hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un forexplorer que fue utilizado para la filmación de la película jurassic park y está en venta por 11 mil 140 euros bueno no se trata del automóvil original con el que se filmó esta película pero su creador lo ha transformado en una muy interesante pieza de colección para los fanáticos de esta saga de película de dinosaurios y bueno ahora vamos a hablar de él si alguna vez han soñado con recorrer las enormes praderas de la isla nublar conduciendo entre dinosaurios buenos bueno quiero decirles que la ingeniería genética aún no se ha todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para hacer realidad la película jurassic park pero lo que sí está al alcance actualmente es este auto ideal para cumplir ese sueño se trata de el mítico forexplorer con el que los personajes de la película dirigida por steven spielberg se movían por el parque y o al menos una réplica muy con se muy conseguida que podría ser de cualquiera de ustedes por tan sólo 11 mil 140 euros algo así como algo así como 12 12 millones de pesos chilenos y bueno se trata de una unidad que tiene a la venta el concesionario un concesionario llamado art and speed y él anunciaba y él anunciaba en el portal en la página web auto classic no es un auto eléctrico autónomo como los de la película sino que utiliza una mecánica común y corriente con un motor v6 color color de 4 litros asociados a una caja de cambios automática de cuatro marchas y a pesar de ahí a pesar de su edad puede alcanzar los los 175 kilómetros por hora como velocidad máxima y acelerar en menos de 12 segundos hasta los 100 kilómetros por hora algo muy útil si persigue si nos persigue un depredador del jurásico y bueno su exterior sin embargo recrea casi el detalle el vehículo de esta película con la clásica pintura que mezcla el amarillo verde y el marrón simulado de simulando la piel de un dinosaurio y también con llantas incluidas en color amarillo y por supuesto el logo de y el nombre del parque los laterales en el capó y en la parte trasera sin olvidarse tampoco que los parachoques frontales para sal para salir airoso para cualquier obstáculo bueno falta eso sí el enorme techo solar de plexiglas así como toda la tecnología y las pantallas y material de supervivencia que incorporaba la unidad de la película en lo que es la parte interior y está por un precio de los 12 mil 900 dólares algo así bueno como algo así como 11 mil 400 140 euros algo así como 10 millones de pesos chilenos al cambio y sin duda es un auto al alcance de cualquier fan de esta saga jurásica y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao